Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y suscriptores de este canal. A raíz del reclamo que se hizo durante el cuarto carnaval por la defensa del territorio y la vida, a raíz también de la protesta que se llevó a cabo en la oficina de atención al usuario en la empresa de Acueducto de Bogotá, aquí vemos precisamente como una cuadrilla de la empresa desde... ¿cuántas horas llevan acá? ¿Cuántas horas llevan acá de las dos? No, llegaron antes, en medio día, porque me botaron al gozo. ¿Empezaron a romper como a las dos? Toda la tarde del día de hoy, 3 de febrero, estuvo acá la cuadrilla, localizaron el daño. Se había roto acá esta conexión, acá esta unión que había. Un caballete. Un árbol. Un caballete. Un galápago. ¿Qué es un caballete qué? Un caballete galápago. Galápago, etcétera. Un daño en la tubería de agua potable que llevaba más de cuatro meses en conocimiento de la empresa desperdiciando el agua. El agua es un recurso tan vital por lo que poblaciones sin acceso a ella mueren de sed, mueren de inanición sin este recurso y preciado líquido, el agua. Gracias a nuestra gestión, gracias también al apoyo de la ciudadanía que se movilizó hacia la empresa de acueducto el día de ayer, hoy podemos tener que se iniciaron las obras que evidentemente llevaron a reparar este año. Les agradezco a todos ustedes por estar pendientes de este canal. Un saludo a la empresa de acueducto, a sus directivos, a los miembros corporativos, también a la cuadrilla de obreros y a todos los empleados de la empresa, que cuando hay eficacia en las denuncias, cuando hay presión ciudadana, las empresas pueden trabajar en pro de la comunidad. Cinco meses acá con este tubo roto, cinco meses de agua perdida. Pero afortunadamente, repetimos, gracias al reclamo ciudadano, pues ya se pudo contener la fuga. Esperamos que evidentemente, así como se intervinió acá la calle, pues puedan sustanar también el pavimento. Muchas gracias nuevamente a los obreros del acueducto, a toda la comunidad, a los miembros del acueducto. Gracias también a los suscriptores de este canal. No olviden compartir, dar like, comentar. Mi nombre es Milton Fabiani y un saludo para todos ustedes.